¡Qué terrible esos bikinis! Oye, pero... ¿Quién se la da el enemigo? No sé, oye, la obra a vos otra. ¿Quién le dio esos bikinis? ¡Qué horrible! Yo creo que, no sé, pues Ney le habrá regalado, ¿no? ¿La odian? La odian, no sé. Yo creo que a ese bikini le quedaría mejor a la polizonta, ¿no? Sí, buenazo. ¿Y cómo se tondra ahora Doña Huaraca que sus desgracias corporales están siendo tan ventiladas? Bueno, y seguimos con Doña Huaraca. Este fin de mes, la revista El Anda, que corresponde, El Anda News, que corresponde al mes de julio, le ha dado el semáforo en ámbar. Vamos a ver la nota y después regresamos para comentar. ¿Y qué significa el semáforo en ámbar? Quiere decir, alto, este programa está haciendo cosas indebidas y la próxima vez puede darle el rojo, puede darle el rojo, pero tengamos en cuenta que esto ha sido en el mes de junio y en el mes de julio ella se presentó bajo los efectos de alguna bebida alcohólica en el programa y haciendo gracias de eso. ¿Qué dirá Aurelanda? Vamos a ver la nota. ¡Ay, un tequila! Sale caliente. Ya llegó a nuestras manos la nueva edición de la revista Anda News, la ventana de los respetadísimos señores de la Asociación Nacional de Anunciantes. Como ya es costumbre, publican el semáforo ético, la evaluación mensual de los programas de la tele, y debemos informarle que Doña Huaraca aparece con luz ámbar. Debemos señalar que la evaluación pertenece al mes de junio. Señalan que le ponen luz ámbar por comentarios de la conductora, nada apropiados en horario de protección al menor. Empiezo a chupar y nadie me para. Ya está en luz ámbar. Ahora tendremos que esperar algunas semanitas más para ver qué opina Aanda acerca de este programa. ¡Claro que estoy llorando! ¡No ves curiosas! ¡No ves curiosas! ¡No ves curiosas! ¡A pesar que te amo con todo, mi alma me obliga a odiar! ¡Venciotas! 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 ¿Qué es lo tu marido a ti? ¡Dime! Ya es algo personal, ya solo falta que digas que me conoces calata y que sabes que la cicatriz que tengo acá en la... ¿Usted alguno de ustedes no hizo calata? Ninguno gracias al cielo, ¿ya? Este programa pertenece a Julio. Lanzó algunos insultos y habló abiertamente sobre el consumo de alcohol. Habrá que esperar qué tan drásticos se ponen al respecto. Yo tengo aquí la revista Anda News del mes de julio. Dice el semáforo ético del primero al 29 de junio de 2008. Magali TV, Canal 9, el canal que dirige el mexicano Ángel González, día 10, 17 y 23, de 9 a 10 de la noche. La conductora tiene comentarios no aptos para el horario familiar acerca de los futbolistas nacionales. Además, el día 23 transmiten imágenes de un programa extranjero sobre las cuales la conductora opina de manera inadecuada para el horario familiar en que se difunde el programa. Es por ello que se traje el código de ética, ¿no? En responsabilidad social. Sin embargo, vamos a esperar a ver qué dice el ANDA después de haber visto este terrible espectáculo y teniendo en cuenta de que hay que tener responsabilidad social. No solamente las empresas de cualquier rubro, sino también los medios de comunicación tienen que tener responsabilidad social. Por eso que nosotros alzamos nuestra voz de protesta cuando vemos abiertamente que el consumo del alcohol y los comentarios en relación a eso de manera tan desmedida como lo ha hecho y tan penosa, tremendo espectáculo, bochornoso, incentivan al consumo del alcohol. Acabamos de ver una nota hace un ratito en el noticiero que los niños empiezan, los niños, adolescentes a los 11 años al consumo del alcohol. ¿Qué dirá el ANDA con la responsabilidad social de este programa? Y acá yo tengo otra revista del ANDA News que es del mes de marzo, donde ATV, el canal del mexicano Ángel González, publica un comunicado sobre la relación al tema de Laura Bozzo, cuando levantaron el programa. El programa dice que realiza diariamente sus mayores esfuerzos, ATV realiza mayores esfuerzos para transmitir a sus televidentes información, cultura y esparcimiento en armonía con las disposiciones contenidas de la ley de radio y televisión. Y que ellos tienen suscrito un código de ética unificado, donde no, bueno, ellos respetan muchísimo a los televidentes y todo lo demás. ¿Y qué pasa con este programa? ¿También se ajusta al código de ética que las conductoras de televisión salgan en estado etílico a lanzar improperios de tal calidad? Yo me pregunto. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ver qué dice el ANDA en su reporte del mes de julio sobre la borrachera de la conductora de su horario estelar y del prime time, porque no nos van a decir a nosotros que ella no estaba con sus guaracasos encima. En fin, y todos los días vemos, cada vez vemos más accidentes, justamente por eso, ¿no? Porque se incentiva abiertamente en horario de protección al menor al consumo del alcohol. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, ¿qué tenemos para...? Gracias.